arrancamos arrancamos mientras el tratado continúa vigente en el poder judicial seguirá cumpliendo con las solicitudes de extradición alerta rojas a nivel internacional así lo dijo la presidenta de la corte rebeca raquel obando bueno y qué pasó con david chávez de alba consuelo flores que pasaron con esos alacranes donde están con leonel ayala si ya llegó ese expediente corte suprema y si ya hay una fecha para ese nombramiento del juez natural que nosotros seguimos un rol con respecto a los jueces naturales pero que yo tenga entendido que haya llegado a la secretaría hasta este momento por lo menos si así es no me lo han comunicado hasta este momento eso tendrá que ser discutido a nivel del juez natural y en todo caso a nivel del pleno a nivel de la corte suprema de justicia no hay ninguna fecha porque definitivamente no tenemos nada que haya entrado precisamente no tenemos el expediente en nuestro poder todavía bueno el poder judicial mientras el tratado continúe vigente como lo saben ustedes el poder judicial se irá cumpliendo con su obligación que es de conocer todas aquellas solicitudes de extradición inclusive de alerta rojas a nivel internacional como lo tuvimos este fin de semana pasado de una persona que estaba siendo pedida por eeuu pero no había llegado la solicitud en este momento de extradición y eran crímenes realmente terribles en contra de menores por lo cual se procedió a hacer el trámite correspondiente se nombró al juez natural y la embajada de eeuu logró acreditar todos los medios probatorios y es así que nosotros igual colaboramos hasta donde nosotros podemos hemos hemos colaborado siempre en este sentido en llevar a los criminales a la justicia que cumplan verdad o sea si son requeridos bueno venimos dice también la presidenta de la corte suprema de justicia raquel obando no me va a temblar la mano para mandar al ministerio público a todas aquellas personas que han actuado fuera de la ley la concentración de poder en manos de la presidencia del poder judicial que limita la independencia del poder judicial y es una licencia para la corrupción contra los jueces bueno le voy a decir que como usted sabrá anteriormente existía el consejo de la judicatura luego a través de un decreto creo que fue el decreto número 5 del año 2011 ya la presidencia tiene todos los los que la administración el nombramiento de todos los jueces pero yo no sé por qué este tipo de denuncia porque yo les puedo hablar claramente ustedes y de frente mi trabajo es precisamente buscar aquellas personas que realmente cumplan con todos los requisitos para ser jueces y aquellos en los que uno pone su confianza y de repente no actúa de acuerdo entonces uno tiene que tomar los mecanismos necesarios que ya están establecidos en lo que es la ley de la carrera judicial ingerencia en qué sentido bueno de repente han estado acostumbrados a hacer sus cosas y como han visto que aquí hay seriedad que inclusive desde el mismo poder judicial se han remitido varios expedientes al ministerio público a fin de denunciar a aquellas personas que sentimos que han cometido delitos y que según la supervisión general así es yo como lo dije desde un principio no me va a temblar la mano para mandar a todas aquellas personas que uno ya tiene comprobado que han estado han actuado fuera de la ley entonces se manda se manda al ministerio público la denuncia bueno así dijo la presidenta de la corte suprema de justicia no me va a temblar la mano para mandar a estos alacranes al ministerio público como un momento histórico catalogó el procurador general manuel díaz galeas momento histórico saludemos la firme decisión del poder judicial y su presidenta rebeca raquel y de aquellos magistrados y magistradas que con alto sentido de patria han restaurado el imperio de la constitución de la república de honduras pero se chimó se chimó merari díaz dijo prohibido olvidar que libre eligió ilegalmente al procurador pero ustedes se les olvidó un montón de cosas prohibido olvidar los cachurecos que aprobaron la defensión de las sedes a eso también es prohibido olvidar la sentencia de las sedes prohibido olvidar también que el narcotraficante quien es el jefe de la organización criminal llamada partido nacional fue el que quería vender el país en pedazos pero gracias a la presidenta Xiomara que eliminó esa aberración eso es prohibido olvidar Merari Díaz también prohibido olvidar que los cachurecos se religieron ilegalmente como Juan Orlando Hernández prohibido olvidar y cómo se eligió el actual comisionado de los derechos humanos en Honduras también prohibido olvidar muñeca de la mafia ofrecieron 94 hospitales y el dinero dónde está prohibido olvidar que dejaron al pueblo en Eta y Ota abandonados prohibido olvidar quienes traficaban con cocaína para la USA y está preso con 45 años no olvidemos usted diputada hablando de ilegalidades cuando eligieron a Chinchilla cuando se religió Juan Orlando Hernández usted muñeca de la mafia alias la pioji viene a hablar de esto cuando destituyeron a los magistrados eso me viene hablando usted muñeca de la mafia son unos descarados unos sinvergüenzas cuando violaron la constitución varias veces jamás prohibido olvidar la reelección ilegal del narco el gigantesco fraude electoral del 2017 señora nunca lo olvide así es que no venga a hablar de esto Merari Díaz mire que esto no tiene pena son cínicos son sinvergüenzas a churecos ladrones jorge cálix ha sido el protagonista de un duro reportaje transmitido por tn5 el noticiero insignia de la corporación televicentro en el que se revela como yanny rosenthal presidente del partido liberal logró torcerle el brazo al precandidato presidencial en una disputa interna este informe crítico en el que se cuestiona el liderazgo de cálix ha causado sorpresa dado que televicentro ha mostrado en repetidas ocasiones una postura favorable hacia el precandidato liberal a lo largo de los últimos meses jorge cálix ha sido recurrente promovido en los programas de esta televisora ha recibido amplios espacios en horarios estelares foros exclusivos en los programas más destacados y una cobertura mediática que los posiciona como una figura clave para el futuro del partido liberal sin embargo el reciente reportaje marca un cambio de tono exponiendo un conflicto interno que pone entre dicho su capacidad de liderazgo el reportaje detalla que es una pugna por la planilla del consejo central del partido liberal yanny rosenthal habría logrado interponer a su sobrino eric rosenthal como candidato a la presidencia de este órgano esto ocurrió pese a los esfuerzos de cálix para impulsar la candidatura de francisco cibrián según el análisis de tn5 esta situación deja a cálix en una posición en desventaja describiéndolo como un potencial rehén de la maquinaria política llanista además el reportaje señala un aspecto que ha sido un secreto a voces dentro del partido liberal la estrecha relación entre la precandidatura de cálix y el oficialismo liderado por jan y rosenthal la emisión de este reportaje por parte de televisión sugiere un posible distanciamiento de la televisora respecto a la figura de cálix en este equis dice me dice julia julia tablo creo que es y que le ganaron los que ponen las gallinas a jorge cálix dicen en televisión yo ahora tengo mis dudas que si es el caballo de troya ya ni rosenthal y achichin que siempre han buscado entregar el partido liberal a mel y al ave fénix es el peón de este juego de la jerez dijo julia julia está dolida también va con jorge cálix bueno y con salvador porque salvador la sacó prácticamente a lo interno del movimiento juntos por el cambio la perdió jorge cálix luego que la estructura más dura del partido liberal liderada por su principal aliado político ya ni rosenthal logrará colar a su sobrino eric rosenthal en la planilla para presidente del consejo central la presidencia tiene una dinámica diaria y eso significa que a diario tenemos que ir haciendo algunos ajustes movimiento y de repente intenciones que no teníamos se tuvieron que acoplar la confianza de cálix recaía en francisco cibrián pero las cosas cambiaron a último momento acepta el coordinador de su campaña quien rechaza que los huesos más sólidos del liberalismo le torcieran el brazo al aspirante presidencial pues este es un gran negociador destrocieron el brazo no 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 para nada jorge y toda la comisión de campaña se ha caracterizado por buscar consenso yo creo que eso de torcer brazos siempre aislados oscuros que quieren dividir al partido pero este dirigente liberal no le avizora un buen futuro político a cálix tras flaquear en esta decisión pues ese presidente parece indicar que será un rehén de la estructura llanista lo que debilitará su liderazgo de cara a las elecciones primarias de marzo cuando usted toma la decisión de aspirar a la presidencia los tiene bien puestos y va a tomar las decisiones en función de lo que usted cree pero cuando está sometido a la toma de decisiones de terceros usted pierde ese liderazgo necesario para encauzar una lucha frontal que debe ser intensa el próximo año y sobre todo para dirigir un país en crisis como el que está en estos momentos aunque no es un secreto para nadie que detrás de las estructuras de cálix está el oficialismo del partido liberal resalta esta precandidata presidencial el vino del partido libre pero las estructuras que lo están apoyando a él son candidatos a diputados afines a llanes rosenthal candidatos alcaldes afines a llanes rosa entonces lo que tenemos es eso pese a que a esta altura jorge cálix mantiene una leve ventaja en las encuestas en el seno del movimiento juntos por el cambio varios se preguntan qué tanto le pesará cálix rodearse de una veterana estructura que también juega su propio juego bueno venimos con los saludos saludamos a rocío marroquín saludos aproveche su oportunidad para trabajar con el gobierno acuérdese de aquellos que queremos servir al país así dijo rocío a era por el audio que me mandaron aquel día que me iban a no sé que me iban a ofrecer ahí gracias rocío bueno salud saluditos para olivia lópez también para el coyote área no siempre siempre está pendiente el coyote de los vídeos saludos coyote bueno este creo que ya lo había pasado el de ida pero bien saludos bueno quiero darle las gracias a josé solor sano por estos 25 dólares en el super chat hace 23 minutos fue ayer en el super chat gracias josé bendiciones para ustedes miren estos super chats son los que me motivan a mí de 25 dólares aunque youtube siempre me quita no decir 15 o el 20 que le quita youtube si le quita bastante youtube 1 pero bien yo les agradezco siempre porque de poquito en poquito uno va sumando pues va sumando como dice como dijo supremo anoche lo estaba viendo a la cara dice quiero que me mande porque estoy pasando con mucha hambre dijo el dios supremo no al menos ha generado supremo si ganas bien vos me ganas bien hasta andar regalando dinero yo no me puedo dar el lugar regalar dinero si no es por ustedes a saber que qué onda pues porque ustedes me le dejan like a propósito déjenmelo una y ahorita déjenmelo like y comparta comparta los vídeos gracias josé solor sano un aplauso para josé solor sano dm su poderoso la y pase buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo donde me esté viendo ya venimos con más noticias soy el alacrán de las noticias y en los próximos minutos te ofreceré una visión detallada y actualizada de lo que ocurre en nuestro país honduras y el mundo para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo